Sí, hágale. Toma en confianza. Es que no sé cómo decirlo, par. Estoy diciendo maricadas, weón. Ser editor de la Universidad de Antioquia Televisión es responsable de las... de finalizar, organizar, darle coherencia, direccionar los proyectos audiovisuales que hace la dependencia. María, dos preguntas. Cuando estoy viendo televisión y veo algunos de los productos de nosotros, pues primero veo calidad. Es ver un hijo. Es ver un hijo ahí puesto, donde somos muchos los padres, muchas las madres, pero precisamente para algo en pro de la sociedad. Para mí es ver que soy útil para la sociedad. Acá en la Universidad de Antioquia Televisión también me he encontrado... todo el tiempo hay conocimiento. Todo el tiempo estás aprendiendo, todo el tiempo nuevas experiencias con otra gente, modos de trabajar, personalidades distintas con las que uno puede entenderse también. y... todo el mundo tiene algo que aportar. O sea, aquí nada se desperdicia. Nosotros somos personas que juegan con lo que recibimos y... no jugamos así como por diversión, no. O sea, jugamos todo teniendo en cuenta un contenido y una proyección. Gracias. ¿Todo bien? Tengo compañeros... pues... que... fueron mis maestros desde la universidad, maestros de vida y maestros de trabajo. Entonces... todavía... sigo con ellos, sigo creciendo con ellos y... pues no, me encuentro feliz de eso. Pero estuvo musical. Pero estuvo musical. Sí, te recuerdo que estuvo musical, pero... Sí, lo único que le reconoce también. Universidad de Antioquia de Televisión es mi segunda casa, mi segundo hogar y... encuentro mi segunda familia. ¡Gracias!